La semilla de calidad es aquella que no tiene mezclas y que no tiene enfermedades. Y eso es posible producir solamente con programas de producción de semillas. Que el productor no lo puede hacer, porque el productor tiene otra problemática, el productor tiene que resolver problemas en el campo y la semilla es un insumo más. Es como si le pidiéramos que él produzca su propio herbicida, que él produzca su propio fertilizante, que produzca sus propios insumos. Entonces los semilleros, para eso la ley prevé que la creación de variedades y la reproducción y venta de esas variedades sea a través de semilleros, del sistema de semillero. Eso es lo que prevé la ley de semillas que tiene Argentina.